¡Suscríbete al canal! ¡Qué disparo a la portería de rolero! No jugó, se pensaba que iba a jugar Rambo, pero estaba lesionado. Pudo aparecer Rambo, ahí veíamos a Rosales que desviaba, iniciaba el segundo tiempo. Y la verdad que Welcon fue un gran partido. Ahí tenemos esta de Diego Reyes que quiere buscarla, otro centro más, bueno, más que todo buscando sorprender. Pero la pelota se va por encima del travesaño. Y al final hay el ingreso de Amado Guevara por Alfredo Mejía. Ingresó por Alfredo Mejía. Maratón urgido que tiene la presión de resultados. Ahí veíamos a Welcon. Pelea. Empieza a molestarse, ahí está Memo Bernardo. Y vamos a ver esta jugada. 3 contra 3. Edgar Álvarez. No pudo globiar la pelota ante el portero rolero. Sí, ahí quizás pudo haberse entrado. Diego Reyes con ese disparo. Welcom aquí que lo buscan, el remate. Muy bien rolero. Pero el disparo de Randy Diamond. Que fue una pesadilla también, Diamond, contra su ex equipo. Esta jugada, esta jugada es la que marcan como una falta penal. Una jugada que ha molestado mucho a Rolling Peña. Hablaba con él hace unos minutos. Ver la jugada. Si es falta de George y Welcon sobre Astor Enríquez. Se la marcan a Astor. Para mí no hay falta. Para mí lo que he visto, las tomas que he visto, no hay falta. El asistente López y Amarillo ahí para Mauricio Sabillón. Y el penal lo cambia por gol Jaime Rosales. Cuatro minutos ya de tiempo de reposición. El 94. Y esto provocó la indignación de los directivos del maratón. De Rolling Peña, de su técnico. Porque consideran que han sido afectados con el arbitraje hoy en Puerto Cortés. Hay que ver muy bien la jugada. Es una jugada así. Sí, hay que verla bien. Es polémica. Pero el árbitro la consideró. Y ahí el momento que se van a todo el cuerpo técnico a reclamarle al árbitro. Ahí va Keoseyán. El Chato Padilla también. La Padilla. Ahí está en el centro el árbitro Miguel Torres. Y ha provocado muchísimo malestar en el maratón el desempeño del árbitro Miguel Torres y los asistentes. Se va Keoseyán. Ahí está con la afición de maratón. Con maratón, sí. Están diciendo algo. Está diciéndole algo. Y ahí está con la afición de maratón. Que es muy común en Manuel Keoseyán. Ahí vemos a Yankel Rosenthal. ¡Clá! ¡Chale! ¡Chale! ¡Chane! ¡Cá! ¡Chale! Gracias por ver el video.